qué onda mi gente como están es por que estén de lo mejor yo soy mucho rector con siempre un videíto más al canal 3 como siempre todas las novedades del free fire el día de hoy con algunas cuantas cositas y otras sorpresas que nos traigan ahí como spoiler de lo que vendrá próximamente primero que nada gente el día de hoy sale la nueva ruleta de toques admiran donde viene el traje y las dos de agua daña la voz el macho no no es este mismo más el tránsito está bien chido podemos sacarlo el cual no trae ninguna habilidad del traje efectos si hay efectos especiales al deber eliminar un enemigo sería que está chilo entonces entonces también trae la nueva guadaña algo de la nada algo de la nada como pero bueno no va a tirar tanto porque también tengo otras cosas que mostrarles así que vamos a ver nomás me hace sufrir exacto me da la peor caja de la historia de unas botas que ya tengo peor en una cuenta de su cualquiera unas cuantas veces más para que se salga en él en el vídeo asquerosidad vamos a darle otra vez otra vez no creo que me haga ser feliz me da unos tokens que intercambiar y último tiro no más para el vídeo porque tengo otras cosas que mostrarles muy importantes porque me da sufrir como quiera esto sería para sacar mi cuenta principal va esta no es mi cuenta principal y miren nomás con esos tokens que me dio pueden sacar todo esto señores está chido mira las armas hay los tokens tenemos este traje son este era de un pirata no se parece pues un refrito este y el traje principal y esta pared vuelve la de micrófono de gatito y este emote que no más muy bonito muy genial este hay para si quieres recarlo porque necesito sacar y meterle mucha lana como que no está tan caro el tiro de 10 vale 125 es el que más recomiendo darle si es que van a tirar pero bueno de ahí señores nos vamos perfecto acá de este lado ya mi cuenta principal que tengo muchas cosas que mostrarles primero que nada el pase no lo había reclamado vamos a reclamar de una vez ok 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 abrir ok 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 ya se los sabemos todo el pase pero no lo había reclamado y ahorita estoy regalando pases o los niveles hasta el nivel 100 por si quieren dar la vuelta ya saben este venganse para acá acá los esperamos acá estoy en vivo mira de aquí puedo sacar la nueva mascota de cactus eso no lo había hecho en el en el en el en el video aquel porque todavía no lo reclamaba todavía no me llegaba para reclamarlo ahí vamos a ganar la mascota ahorita la veo este y ya al rato de todo eso porque acá acuérdense que éste no les había traído vídeo qué bueno que no les traje vídeo señores un saludo para signo mata que no tengo dijo no no escuché soy yo todo lo que dijo wey no sé por qué no traigo audífonos pero éste déjate de meter cosas a la cabeza signo neta pero bueno gracias por apoyar canal acá tenemos si eres esto que no había sacado porque dije no ya no quiero meterle dinero porque porque ahora me lo mandaron de este lado chiquen nomás todo lo que me mandó garena como verán trae el emote que viene en la ruleta esos esos son las buenas decisiones cuando dices no le metas va a llegar no le metas ahí está señores el el cuello tortuga genial tenemos este nuevo paliacate dorado colmillos reales está interesante y tenemos este que se ve refrito de otro pero éste se ve más genial parece como de un power ranger está chido no está genial está chido está chido no trae ningún atributo que digamos en el traje pero el diseño está chido igual este que por ahí me dijeron que se parecía robin más que nada a la nocturna como se llama el robin ya ya grande ricardo tapia y mira nomás estos puños con fuegos pero técnicos y toda la cosa garras de furia firme y feroz están chidos tan chido vamos a obtener todo abrir ok ok perfecto vamos para atrás y vamos a ver acá de este lado nuestros del pase no no yo quería ver los puños para ver si viene algo interesante a ver no de este lado no es del otro lado perfecto vamos para acá y tenemos que los puños como parece no trae ningún atributo ni nada como estos que son los evolutivos no estos son normales es lo que viene ya y pues bueno gente que vamos a estar sorteando cosas del pase se quieren dar la vuelta entre todas las cositas que les mostré ustedes opinen que eres parecido que es aquel nuevo la nueva mascota como le ponemos al cactus y yo vamos a ponerle pinzitos cactus es que no palín no pues es que el nopal wey esa es una duda que tengo el cactus es parecido al no palo es cosa diferente fíjate que no no palín no al palín déjense ahí no palín no palín este no sé si es algo parecido o algo diferente pero está chido no aquí lo hacemos al máximo y movimientos a mí no salió del color oscuro así y está chido se ve dar x se verá uno de puso las gotas Como no se puso Está chido, está chido Pero bueno gente, acá los espero Espero que tengan una excelente noche, día Cuando vean esto, los quiero de madre, rompan el botón de like Suscríbanse al canal, activen la campanita Y los veo hasta el siguiente video, los quiero un chivo gente Bye bye